Siempre hay una brama para cada tipo de pana. Esta va por ti, Pana Mandarina. Más claro no le voy a contestar. ¿O sabes qué? La voy a llamar yo y le voy a decir que hoy no me va a ver. Porque yo me voy a quedar aquí con mis panas pegándome unas bramas. ¿Aló, mi amor? Es eso de andar llamando a cada rato, pues. Yo le dije que me iba a estar con mis panas tomándome unas bramas. Eso es sagrado. ¿A qué no le ha llamado? Aló, mi amorcito, ¿cómo estás? Sí, disculpa, lo que pasa es que no escuché el timbre, pero ya pedimos la cuenta ahorita. ¡Salud por el Pana Mandarina! Cuando estás entre panas y tienes una brama, cualquier cosa puede pasar. Brama, la cerveza oficial de los panas.